Los bosques de kelp, en Baja California, están llenos de secretos y aparente tranquilidad. Para poder descubrir todo lo que es invisible, hay que alertar los sentidos. Las algas de kelp, que le dan el nombre a este ecosistema, son capaces de crecer 50 centímetros al día, y cada centímetro se vuelve refugio, alimento y silencioso campo de batalla de muchas especies. De vez en cuando hay curiosos como nosotros que vienen a explorar la zona, aunque por motivos diferentes. Si no se conservan los elementos que manifiestan la existencia de todo aquello que nos es invisible, entonces todo lo tangible se desvanecerá poco a poco, hasta que el movimiento del agua y del aire deje de tener sentido.